Luego de la elección del Papa Francisco I, la población arequipeña se mostró contenta, ya que ante este nuevo pontificio representaría a Latinoamérica, lugar donde existe la mayor cantidad de creyentes católicos. El Papa Sudamericano, bueno, me parece bien, ojalá que haga un buen trabajo en el Vaticano, ya que el Papa anterior ha salido con un poco de roche, se puede decir así porque se han descubierto documentos de secretos, supuestamente de orgías, de violaciones, tantas cosas que se han dado en el Vaticano. También se pudo recopilar el testimonio de turistas argentinos, quienes se mostraron muy emocionados ante la elección del nuevo Papa, para que impiden que tenga un mensaje de amor y paz. Acá en Perú, el ascenso de Bergoglio, la verdad que es un orgullo nacional. Igualmente estamos muy contentas por toda Latinoamérica, esperemos que sea un progreso, que traiga amor, paz para todo el mundo, no solo para nuestro país. A pesar que no conoció en persona al nuevo pontificio de la Iglesia Católica, estas turistas saben que Jorge Mario Bergoglio es una persona capacitada para ocupar este cargo. No, lo conocía de nombre y bueno, en el Vaticano, digamos, por las noticias, pero personalmente no tuve la suerte de conocerlo. Pero bueno, un orgullo, una alegría, y esperemos que sea productivo, sea un Papa que nos ayude a todos, a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Ahora la población arequipeña está a la espera de que Francisco I visite nuestro país y que también lo haga nuestra región, así como lo hizo el Papa Juan Pablo II en el año de 1985. Ojalá que sea un buen Papa. No, 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 no.